Vamos a hacer en varios programas, queridos amigos, porque es muy rica esta carrera y tenemos muchísima tela de dónde cortar. Síguenos contando, mi querido Ernesto, sobre tu carrera actoral escénica en teatro. Entonces nos estabas hablando de Calígula. Me puedo imaginar que en esa obra te desnudaste. Eh, no. No, en esa obra, no. ¿Y te has desnudado en alguna obra? Sí, sí. Perdón, ¿en cuál? Eh, en, de hecho en un par, este, una no, no, no era desnudo total, nada más me salía sin camiseta y en una obra. Pero ¿cuál? ¿Un desnudo total? Sí. ¿Cuál? Sí. Po y Bodelero, Los Limbos del Mal. ¿Y saliste totalmente desnudito? Sí, pero, pero nada más fue en el estreno, ya después no me dejaron. Ay, qué barbaridad, ¿pero por qué? Oye. Bueno, pues en el estreno me vi un poquito rebelde y sí, la terminé como la quería terminar. O sea, que para ti fue un, un, un éxtasis poder desnudarte en escena. No, era algo que requería ese montaje. O sea, pero no fue algo especial, que tú sentiste algo especial, eso era algo que no sentiste mucha pena desnudarte. O sea, yo, yo creo que un actor necesita verdaderamente tener, pues una personalidad muy, pues muy como la tuya, ¿no? Para poder desinhebirse, decir aquí no pasa nada. Yo no tengo problema con mi cuerpo, ni con el cuerpo humano. O sea, podrías desnudarte sin problema en escena, en películas, en todos lados. Sí. No, pero bien, eres un excelente actor. ¿Y qué otro, otro tipo de obras te han dejado recuerdos memorables aparte de cómo es? Te digo, he tenido la oportunidad de participar en numeros montajes y, bueno, experiencias teatrales maravillosas. Bueno, no sé, este, esta otra donde te digo que salía desnudo en la parte de arriba, que era, Ok, te lo vendo, con Silvia Pasquale y Margarita Isabel, que es un texto de Isaac Chocron, un venezolano muy talentoso. Y la verdad, esa cuestión de escena también fue muy linda. Estuvimos bajo la dirección de Humberto Zurita. Y esa obra él la había hecho como 20 años antes, una cosa así, o por lo menos 15 años antes, que era él, Humberto Zurita, con Carmen Montejo y creo que con Tere Montoya. Y entonces, este, pues bueno, después hicimos un remontaje y él dirigía y producía Silvia Pasquale. Y la verdad es que también era una magnífica experiencia, dos actrices impresionantes, Silvia Pasquale y Margarita Isabel. ¿Con qué actores has tenido experiencias así muy especiales? Como por lo tanto, has tenido muchísimos compañeros. Sí, este... ¿De quién tienes recuerdos especiales? De todos, de todos, pero, por ejemplo, no sé, también hice Elsa y Fred, que fue una película argentina y después aquí en México se hizo un montaje que estudiamos en los Telmex. Y bueno, Elsa y Fred es una historia de amor entre dos personas de la tercera edad. Sí, hace poco estuvo la película en cine, muy bella. Así es. Y entonces, ahí tuve la oportunidad de trabajar, pues con dos amigos y compañeros de mi papá. Este, con Ignacio López Tarso, que fue compañero de Bellas Artes con mi papá. Y Beatriz Aguirre, que también salía en la película de Teresa. Este, entonces eran conocidos y amigos de mi papá. Entonces, en ese sentido, pues yo me sentía como con un par de padres putativos ahí en escena. Entonces, era muy lindo. Y pues digo, compartir ahí escena, ese era un reparto impresionante. Estaba López Tarso, Beatriz Aguirre, Aarón Hernán, este... Luis Couturier, José Lías Moreno, este... Eran, 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 te imagínate, eran unos 19 actores en escena. Y bajo la dirección maravillosa de uno de los seres teatrales más encantadores que existen en el planeta, que se llama el maestro José Solé. Sí. Que es una verdadera joya. Todavía tenemos el privilegio de tenerlo entre nosotros y sigue trabajando. Y eso es de los grandes, grandes maestros, ¿no? También, otro montaje con el maestro José Solé, que era El avaro de Molière, con Rafael Inclán. Esa sí te vi, yo te vi excelente, muy buena puesta. Bien linda, sí. Producción de Irene Sabido y una adaptación de Miguel Sabido. Entonces, también trabajar con los Sabidos, que son una institución a nivel teatral aquí en el país. Y, pues, con grandes, grandes compañeros, este... Nos fuimos de gira. La verdad es que muy divertido. Rafael Inclán en escena es verdaderamente excepcional. Así, de esas experiencias con grandes cómicos también. Mi amiga La Borda y con el Caballo Rojas y con Silvia Pascal. Muy, muy, muy lindo. Qué bueno. Vamos, entonces, a hacer otro corte y seguimos nuevamente con otras preguntas para seguir conociendo la carrera de Ernesto Gómez. Continuamos, amigos.